Antes de partir, Rochigar Zabalibandab. No encuentro los motivos si te has ido. Dime cuál fue la verdad. Estoy ilusionada que algún día volverás. Las horas se congelan en el frío de mi soledad. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí sola con este dolor? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? Las hojas del camino me recuerdan el sonido de tu andar. Mi alma sin consuelo se marchita esperando una señal. Te veo en todas partes, no te apartes más de mí. Lo sé, es que aún nos queda mucho por vivir. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será mi corazón? ¿Qué será de mí sola con este dolor? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí si no estás aquí, mi amor? ¿Qué será de mí antes de partir? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay